No sé cómo los aficionados del Toluca pueden estar en este momento pues despiertos, ¿no? Los saludamos del Toluca, glorioso del 69, del equipo de Juan Dosal contra el equipo Estudiantes de Bilardo, al equipo de Enrique Mesa, de Stey, de Cardoso, a esta vergüenza internacional casi casi mundial del Toluca en la CONCACAF. Y me dicen que el fútbol mexicano no está en una de sus peores crisis. Algunos, está estancado. Y sí, es una muestra, pero se van acumulando en el tiempo. Buenas noches, Mauricio Imay, Ricardo Peláez, Paco Gabriel, Jorge Pietrasanta. Estamos realmente consternados, avergonzados, tristes. ¿Qué viste hoy Ricardo Peláez contra el herediano del Pite Altamirano? Que dicho sea de paso, pues nos queda ese consuelo de que este técnico mexicano, quizá como mucho subvalorado, pues logra este resultado. El primer tiempo el herediano no pasaba de medio campo, no tiró al arco, un desastre, se tropezaban, se caían, el técnico era un manoteando. El Toluca salió con Vega y con Robert Morales arriba, Valver Huerta, Escobar, Orrantia y Saiz, línea de cuatro, no hizo línea de cinco como suele acostumbrar el técnico. Araujo, uno de los mejores jugadores de la liga, con una doble contención, con un joven Arteaga, Baeza y por derecha Angulo. Un equipo muy respetado, 2-0, toma ventaja, 4-1, 4-1. Es insólito lo que le pasó al Toluca, increíble. El equipo que más, o uno de los tres equipos que más dinero ha invertido los últimos dos años. No nos olvidemos que a Nacho Ambrís en tres torneos le cambiaban casi el plantel, llegaban y llegaban y llegaban jugadores, invirtió mucho dinero, quiere quedar campeón en la liga. Hoy está 10, no está 9, está 10 porque ya lo rebasaron por un partido adelantado. 10 en la liga, solamente dos victorias lleva el equipo de Renato Jaivac. Se oye muy bonito el nombre, pero es increíble que no le demos oportunidad a los técnicos mexicanos y que estemos pasando estas vergüenzas. Difícil explicar, Paco, Gabriel, cómo estás, porque le salió mal todo al Toluca, pero eso yo sí le agrego la dosis de autosuficiencia, de soberbia y luego simplemente en lo futbolístico pues hay cosas que viendo el partido otra vez no sabes cómo pudieron pasar, pero ocurrieron y ahí está otro descalabro del fútbol mexicano violento que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas. Gracias, Javier. Buenas noches para todos. Para mí se tiene una explicación, para mí se tiene una explicación. Bueno, podemos ir de lo general o particular y decir un fracaso del fútbol mexicano, sí, un fracaso de Toluca, sí, pero yo me limito al director técnico. El director técnico dice, señores, yo quise hacer cambios pensando en el partido de Monterrey y no me salió, porque los jugadores que puse no tienen ritmo de competencia porque no están a la altura, al nivel de los jugadores titulares. La vergüenza es del señor director técnico que para eso lo contratan, que lo traen en lugar del Piti Altamirano, que lo traen en lugar de otros técnicos mexicanos y que resulta que el señor no sabe cuándo poner a los suplentes y cuándo poner a los titulares. Lo mismo dijimos de Yardiné. ¿Por qué pone a los suplentes allá en Nicaragua? Sí. Sí. ¿Por qué no pone a sus titulares y después hace modificaciones? ¿Por qué? Subestima. ¿Por qué tienen un ego o una soberbia de que piensan que los equipos centroamericanos no han crecido? Han crecido y han crecido mucho. El herediano ha crecido, el fútbol de Costa Rica ha crecido, el hondureño, el centroamericano en general. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el fútbol en nuestro entorno ha crecido y que el fútbol mexicano sí atraviesa un mal momento, pero hay que llamarlo por su nombre a las cosas. En este caso es un error gravísimo de Renato Paiva, que hace modificaciones subestimando al rival y bueno, termina pagando las consecuencias. ¿Qué porcentaje le das al técnico sobre este fracaso respecto a los jugadores? Porque a veces creo, Paco, que como ocurrió con Martino y con Osorio, le damos como cierta responsabilidad, digamos, superior a lo que corresponde al técnico respecto a la responsabilidad de ejecución de los jugadores. Para mí, el 85% del técnico y el 15% de los jugadores. ¿Por qué? Porque el señor estaba pensando en dos partidos, estaba pensando en Monterrey cuando enfrente tenía Salerriano. ¿Pero no decimos que el técnico máximo es el 30% en general en el fútbol? Yo pienso que un poquito más. Perdón por la comparación, pero ¿qué porcentaje le damos a Ancelotti en su gestión en Real Madrid? Uf, pero con esos jugadores que tiene... No, 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 pero ha tenido que modificar más de 20 veces su alineación. Ah, pero a ver, a ver. No, no, perdón. No, sí te entiendo, te entiendo perfecto, pero una cosa. Si vas ganando 4 a 1 el partido, un saludo. Si vas ganando 4 a 1 el partido, perdóname, pero si haces los cambios, bajas a 5 de la tribuna y tienes que ganar este juego. ¿Estás subestimando al rival, Pietro? No, no, no estoy subestimando al rival. A ver, Paco. Estás ganando 4 a 1 el partido. Sacamos 5 de la tribuna y lo ponemos a jugar. Estás ganando 4 a 1 el partido, por favor. O sea, entiéndeme que es igual una metáfora. Jorge, pero entonces estás diciendo que hizo perfecto el técnico los cambios. Aquí los tengo, ¿eh? Yo no salió, Vega. No, no, pero es que no nos vayamos a los cambios, Ricardo. Espérame. Los pesos en porcentaje. Claro. Exacto, yo no estoy diciendo que haga perfecto el técnico. Obviamente tiene su responsabilidad, pero vas ganando 4 a 1 por más que hagas los cambios que me digas, no te pueden terminar empatando el partido y eliminando. Tú, 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 como técnico, con tus cambios, puedes romper el esquema técnico. Pero 85, 15, Paco. A mí me parece que... 80, 20, 80, 20. Yo creo que en este caso en particular entiendo lo que tú dices de lo que el técnico transmite tácticamente en gestión de vestidor, pero al final los jugadores, como dice Pietra, incluso los suplentes, tienes que aguantar sin ningún plan táctico una ventaja con la altitud de Toluca, con la jerarquía de tu plantel contra los chicos. Ya vimos que no, Javier. Claro, sin menospreciar, pero esta es la excepción. Yo creo que aquí, otra vez, los jugadores mexicanos y los extranjeros que están en México tienen que asumir la responsabilidad. Yo no digo que el técnico sea bueno o malo, pero sí me parece que los jugadores ya tienen que dar la cara un poco. Y hoy yo quisiera ver, Mauricio, que en la conferencia de prensa los jugadores dijeran, nosotros tenemos un altísimo porcentaje en la responsabilidad. Más del 15, mucho más del 15 para mí. Para mí, mucho más. Y a ver, entiendo que se quiera responsabilizar al técnico, siempre tiene responsabilidad el entrenador, pero del once titular, ¿qué le cuestiona Zoya Paiva? Del once titular, Paco. No, 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 iba ganando 2 a 0. Por eso. ¿Cómo terminó el partido? Pero entonces, ¿en dónde está el partido? Los cambios, ¿qué hace? Pero los cambios es lo que tiene. Pero con el once titular, ¿cómo ganó 2 a 0? Claro, Meneses, el Gacelo López, es lo que tenía o lo que tiene el técnico. El técnico en su declaración dice, yo estaba pensando en dos partidos y los cambios que hice no van a funcionar. Pudo haber estado pensando en 10 partidos, Paco. No, 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 tienes que pensar en el partido. No, tenía ganado 4 a 1 y con 2 goles de Vicente. Paco, entonces, el técnico tendría que acompañar esta declaración inicial con su renuncia, porque este es un resultado vergonzoso. No, 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 no. Paco, ¿tú sí crees que tiene que renunciar ahora? Claro, pero a ver, por supuesto que se tiene que ir hoy. ¿Cómo hoy? Por supuesto que se tiene que ir hoy el técnico. Ricardo, ¿cómo, Ricardo? Pero es una vergüenza. A ver, yo nada más les pregunto a ustedes dos que fueron directores deportivos, ¿hoy lo echarían? Hoy, hoy, a ver, ¿qué pasa en un vestidor después de este ridículo? Te voy a decir lo que pasa. Silencio total en los jugadores, nadie habla, el técnico entra, no dice nada. Tiene que bajar un directivo, el dueño o un directivo, y poner un orden ahí, llamarle la atención al técnico y lo corren. El otro día quedamos que no es lo correcto, que el director deportivo baje terminando el partido al vestidor. Que se analice y que al día siguiente, entonces, tome decisiones. Tú y yo lo platicamos aquí. Yo te dije, el director deportivo escogió al técnico. El director deportivo es un directivo que tiene todo el derecho de bajar al vestidor. Tiene el poder de decisión de correr al técnico en el momento que quiera. Creo que lo correcto, y aquí lo platicábamos el otro día, no es que baje con la calentura y la adrenalina del partido y hacerlo en el vestidor. Hay que correrlo hoy, acabando el partido, los citas y se acabó. Mañana, Ricardo, ¿no? Yo te acuerdo, o sea, mañana, si el análisis amerita esto ahora. Está bien, hay que darle tiempo. Pero qué responsabilidad. Siempre hablamos de proyectos truncos, ¿no? ¿Cuántos partidos lleva el señor? Señor, aquí están los números. Lleva dos ganados, tres empatados, un perdido y eliminado de CONCACAF. Dos, tres, uno, eliminado de CONCACAF. Si no lo eliminan de CONCACAF, entonces tendría que seguir. La eliminación de CONCACAF por sí misma, porque es un hecho vergonzoso, amerita que no está a la altura del Toluca. ¿Qué pasa si mañana lo despiden? A ver, tú preguntas, pero ahora contesta. ¿Tú corrías al técnico? Yo no lo corría, yo no lo corría. Pero nos la pasamos diciendo que hay que respetar los procesos. De los extranjeros. Algo importante, Ricardo. De los técnicos extranjeros. No, no, pero de los mexicanos. Aunque fuera mexicano. Que hubiera sido Nacho Ambrís. Es que aquí da algo clave, Mauricio y May. Tú dices, los que entran igual eran los que yo decía de la tribuna y los metió. Y dices, bueno, terminaron empatando a cuatro. Pero Marcel Ruiz, Meneses, Ray López, ¿de qué estamos hablando? O sea, también no es que haya metido a tres peladazos para ver cómo manejaba el partido. Pero al final, el resultado, el resultado te dice si tú hiciste correctamente o no los cambios. Pero tú... El resultado te dices. Tú dices, el técnico ya estaba pensando en el siguiente partido. Cuando vas ganando... Él lo dijo. Por eso, pero es que yo no digo que esté mal. Estás menospreciando al rival. Estás menospreciando al rival. No, pero entonces el mismo jugador. El mismo jugador. A ver, ¿quién es...? Aquí, este resultado me suena a una soberbia absoluta. Ricardo lo dijo de arranque. ¿Pero por qué quitamos de la ecuación al técnico? Lo que no entiendo es por qué quitamos de la ecuación al técnico. No, yo no lo quito. ¿Quién hace los cambios? No, sí, pero... ¿Quién pone la alineación primero? ¿Quién hace los movimientos? La alineación ya quedamos que es la correcta. ¿Quién falla en un sprint? ¿Quién falla en una definición? No, los jugadores. Pero tú sabes, Javier, para mí el técnico no tenía la intención de pasar a la siguiente fase. Su prioridad era el partido contra Montaña. Y no será la intención institucional también de decirle, mira, ni te preocupes. Yo lo que digo es, lo único que digo yo es, si estamos hablando de procesos, si vienen de hambre, si vienes de los resultados de la liga, esto evidentemente habría que analizarlo a partir de qué intenciones tenía la directiva. ¿Qué importancia le dio al campeonato? Porque una cosa es lo que... ¿Sabes cuál es la intención, Javier? ¿Sabes cuál es la intención de Toluca? Toda la vida yo he escuchado al dueño, al señor Valentín Díez, y a los directores deportivos o presidentes del club, es que Toluca trascienda internacionalmente. Y este torneo te permite jugar un mundial de clubes que te conlleva a una trascendencia internacional. Te está eliminando un equipo, no voy a menospreciar al equipo, pero llevabas la ventaja de un gol al inicio del partido. Y después, 4-1 ibas, 4-1 al medio tiempo. En 45 minutos echaste a perder todo el trabajo y toda la inversión de la institución que tiene como plan principal, quizás, trascender internacionalmente. Déjame arreglar algo. Pero tenías ventaja de dos goles. Este técnico, ¿es nuevo en el fútbol mexicano? No, yo he venido a León. Ah, bueno. A ver, otra cosa. Entonces, ya fracasó allá. ¿Para ti es mala la elección de la directiva en cuanto a Paiva? Ah, para mí eso lo podemos... Ese es otro tema. Eso es de origen. A ver, Ricardo, una pregunta. Ese es otro tema. ¿No crees que Paiva se va feliz mañana? O sea, entendiendo que hay posibilidades de que sí o que no. Porque estamos hablando de que puede ser un técnico ético mercenario. Si mañana lo despiden, tienes que pagarle la indemnización. Tienes que pagarle. Toluca ha invertido en un año y medio. O gastado. Chéquense, por favor, cuántos jugadores ha traído el Toluca en los últimos dos años. Estoy de acuerdo. Claro, a ver, esto salió de presupuesto, pero yo lo único que digo es, o sea, resulta que el técnico es el único que tiene que pagar el precio. ¿Qué vas a hacer con los jugadores? ¿Qué vas a hacer con los jugadores? Escúchame, ya con el plantel armado, ya con el plantel armado empezó el torneo y todavía hicieron la de Escobar y la de Vega. Todavía fortalecieron más. Entonces, dile a Escobar y a Vega que vayan a ya sabes dónde. Claro, a mí me decían hace unos días que Escobar es uno de los mejores centrales que hay por hoy en el fútbol mexicano. El día de hoy fue titular. Es responsable. Yo no digo que no es responsable. Ah, bueno. ¿Y quién le está quitando la responsabilidad? ¿Ustedes le están disminuyendo la responsabilidad al jugador? No, los jugadores tienen alta dosis. ¿Ustedes le tienen que ir? No, 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 no. A ver, tú me... A ver, yo dije que el técnico tenía que renunciar. Ah, o sea, y no lo tienen que correr. No, bueno. Tú me preguntaste... Dijiste que tiene que renunciar, pero ustedes como directores deportivos, pero ustedes como directores deportivos lo hubieran corrido. Yo pienso que si tiene un poquito de dignidad el técnico, con este fracaso, se tiene que ir. Él se tiene que ir. No tendríamos que escuchar algunas explicaciones más allá de la conferencia y analizar puntualmente aciertos del rival y desaciertos individuales. No, tres veces llegó el rival por eso. Pero más allá del planteamiento. 100% de efectividad. El planteamiento y los cambios es una cosa. Después, en la ejecución, y si tienen asesores en ese equipo y le explicas al dueño, pues puedes desglosar puntualmente quién lo deslinda y quién lo resulta. ¿Sabes qué le diría yo, Javier? Ya que me preguntas tú como director deportivo, yo me reuniría con Renato Paiva y le diría, oye, ¿cómo nos fue allá en Costa Rica? ¿Cómo nos fue en Costa Rica? ¿Cómo nos fue en Costa Rica? Lo ganaron 2-1. Lo ganaron 2-1. Pero ¿cuántos jugadores tenía el rival casi todo el partido? Un hombre menos. Un hombre menos, sí. Un hombre menos. Es decir, ya te avisa este equipo que aún con un hombre menos te compitió y te dejó nada más un gol de diferencia. Entonces, tú no puedes menospreciar al rival. ¿Pero en qué lo menospreció? En los cambios que hace, Mauricio. ¿Pero qué cambios? En los cambios que hace. Fue Mar del Rizzo. A ver, los cambios que hace, te voy a decir, porque si tú tienes el partido 2-0, tú termina el partido ganándolo. No hagas tantos cambios. ¿Cuántos cambios hizo? Cuatro. Cinco. Vega, Araujo, Baeza, Huerta y Morales se fueron. Cinco cambios. Piñuelas. Piñuelas. A ver, a ver, espérame, pero en estos cinco cambios, ¿en qué cambia el dibujo táctico del equipo? No, no, no. ¿Sacó un delantero por meter a un central? Él lo está aceptando. Los cambios no le funcionaron. Valver Huerta por Piñuelas. Sí, sí. Los cambios. Rompió el equipo. Él dice, los cambios no me funcionaron. Valver Huerta por Piñuelas. Pero lo que ejecuta el jugador en el campo ya no tiene que ver con... Eso está, por supuesto, que eso es inherente y lo sabemos. Y claro que hay responsabilidad de los jugadores. 100 por ciento. No tengo ninguna duda. Pero es mayor la responsabilidad de los jugadores. Yo pienso que sí. Por favor. Pero es que vamos que los pone y los quitas del técnico. Ah, no, claro. No, no, bueno, sí. Por favor. Por favor. Pero eso siempre, Paco. Hizo cinco cambios. Rompió el esquema de su equipo. ¿Qué porcentaje de responsabilidad le das entonces al técnico? Dije 85-15. Pero a ver, ¿y si ganan también? Pero sí, pero perdieron, Pietra. No, no, por eso te digo. No, pero es que si ganan ya cambian. Claro, claro. Cuando ganan, tiene responsabilidad. ¿Cómo quedaron hoy? ¿Cómo? Pero en general, Paco, en general... Es que cada partido es diferente. Por eso, pero en general, o sea, en general, el valor del técnico hemos dicho, lo ha dicho Lavolpe, Cruyff, Pim, que es el 30 por ciento en general. Ellos lo dicen. Bueno, por eso. Bueno, pero es gente que está... También en general, el primero que se ve es el técnico. Está bien, pero tú dime, ¿cuánto vale en un campeonato lo que aporta el técnico contra los jugadores? Javier, estás hablando de una eliminación de CONCACAF ante un equipo centroamericano. No estás hablando de un partido de liga. ¿Qué te hago? La pregunta, con el Necaxa, supercampeón, ¿cuánto valía la puente y cuánto valía Aguinaga, Basay, Pelaez, Aspe? El equipo venía de ser ganador de todo y perdíamos con Saporiti. Y perdíamos y perdíamos. Llegó la puente y le puso la cereza al pastel. ¿Qué importancia tiene? Muchísima. Dime la puente si fue el 60% y ustedes el 40%. ¿Qué fue la puente? Más, Javier. ¿Ah, sí? No, yo no pongo porcentajes. Es muy importante el técnico, es muy importante los jugadores. Pero la gente quiere saber qué opinas. Él dijo 15-85. Tú dime tu porcentaje. Sin Manolo, hubiera sido campeón. Ve el talento que tenían. Esquivel, Navarro, Peláez, García Aspe, el ratón, Zahara, Tebasay. O sea, te estoy hablando de uno de los mejores conjuntos de la historia del fútbol mexicano. Luego hay que estar del otro lado para sentir esas cosas. Luego hay que estar en la cancha como jugador. Luego hay que estar en las decisiones como técnico. Yo no he sido técnico. He sido director deportivo. Pero luego hay que estar del otro lado también. Una pregunta nada más. ¿A qué vamos con eso, Ricardo? ¿A qué vamos con eso? Los cambios, ¿cuándo los hace? ¿Cuándo hace los cambios? ¿Cuándo hace los cambios? En el segundo tiempo. En el segundo tiempo hace cinco cambios. Vas ganando 2-0. 4-1. 4-1, vas ganando. ¿No minimizaste el rival? ¿No minimizaste el rival? Voy a sacar a los jugadores. ¿Cómo que no? Voy a sacar a los jugadores porque los tengo que guardar para el partido contra Monterrey. Si me dijeron la vuelta, te eliminaron. Si me dijeras que metes a cinco de la sub-17. Yo estoy de acuerdo que... Minimizas. Oye, es que yo estoy de acuerdo que sí minimiza el C. El técnico minimiza, pero no estamos hablando de eso. El técnico tiene su responsabilidad. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en tanto peso respecto a lo que los jugadores dejan de hacer. Si minimizas al rival y aún así goleas y clasificas, no digo nada. Si minimizas al rival y te eliminan, la responsabilidad del técnico es el 85%. Pero también me parece que el ejemplo que te dio Pietra es perfecto. No, no, por supuesto. Lo minimizas si bajas a cinco de la tribuna y los pones a jugar. Bueno, el Toluca ya... Son jugadores de calidad, de tamaño. Mugre de Toluca. Menezes, Marcelo. Mugre de Toluca. El chóper de la noche. El chóper de la noche. Todos los que estamos aquí y los que hemos estado aquí, todos dijimos pasan los cinco equipos. Bueno, oye, Toluca tiene más todos. Sí, sí. Y luego va y gana. Va 4-1. Y no pasó Toluca, no por el técnico nada más, Ricardo. Mucho cuento con Cruz Azul y con los regios. El quinto grande en títulos es el Toluca. El quinto grande. Diez títulos. Diez títulos. En verdad es una pena. Mira, todavía hasta hace algunos días aquí mismo y en otras meses, en la tarde, en mediodía, escuchaba, cuidado con el Toluca. Y hablábamos aquí de que, oye, ¿quién está? El América no le vaya a ganar el Real Estelí en la vuelta. Aguas con el Vancouver. No vaya a ser que Tigres. Casi en la CONCACA ni mencionamos al Toluca. Ni lo mencionamos. Y a mí cuando me dijeron aquí dos veces, yo les dije, el herediano, el herediano. También hay que tomar en cuenta al rival. Claro. Todo y el rival. Vas ganando cuatro. Pero vas ganando cuatro. Con dos goles de visitante. Felicidades a los cinco por este debate sin encimarnos. La neta, regresamos en picante. Ganas no me faltaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!